Bueno, por eso dudaron tanto arriba, ni siquiera lo llamaron Tojic para que la fuera a ver Movió Liverpool y Medina remató, pero se desvió en el camino Y ahora sale Fenix por izquierda, traslada por aquel sector Amado Se filtra para recibir Viera, sin embargo Amado decide ir hacia adentro Y ahí lo corta el colo y luego, uy, falta, falta dura Déjase ir el juez porque la corre Medina, pero no alcanza, sí, alcanza Medina en el área, Medina en el área, Medina, es el penal Penal, penal, dice Tojic, a mí me quedan serias dudas La jugada arranca con una falta sobre Díaz en la mitad del campo Ostojic dejó seguir porque la pelota larga, llegó para Medina Falló el fondo de Fenix y para mí, a tiempo real, cuando Alan se metió en el área Y quiso eludir al arquero Requena, se tiró de cabeza Ostojic, y hay que decir, venía lejos de la jugada Pistó penal sin tutubear, queda sujeto al bar, pero hay penal para Liverpool Yo te lo digo clarito, a tiempo real se tiró de cabeza Veremos qué marcan las reiteraciones y sobre todo, qué revisa el bar Tampoco entiendo por qué lo llamaron a Ostojic cuando es un tema de interpretación Pero en la anterior digo, pero esta tengo toda la sensación de que se tiró 43 y medio, hay penal para Liverpool de acuerdo a lo que ha visto Ostojic Damos la confirmación desde la cabina del bar, Willy, si tenés repeme avisar Para mí coincido con Oscar, se tiró Bueno, vimos todos eso a tiempo real, menos Ostojic Y ahora el bar, habrá que ver si interviene o no con la decisión de Esteban Que en la cancha y a tiempo real dijo penal para Liverpool Y te agrego otra cosa Oscar, la patada que se lleva en la mitad de la cancha Fabricio Díaz Casi seguro que por parte de Agustín Amado, por lo menos es digna de tarjeta amarilla Y no sé si algo más Sí, no tengo la menor duda, mínimo amarilla Tóngate, escucho Recién Fabricio Díaz le decía a sus compañeros que están en el banco de suplentes Para mí están revisando la roja, me tocaron el pie Y sí, se llevó una planchita fea, Willy Tuvimos la oportunidad de ver la reiteración de la jugada Me sigo manteniendo en lo mismo, más allá de que el bar después diga que es penal, ¿no? Bueno, habrá que ver Mirá lo que es el área Una manifestación de hombres Algunos protestando, otros calmando a las aguas Ostojic a charla con Requena como para autorizar el tiro penal Qué incertidumbre, qué momento de la tarde del campeonato Juan, a todo esto que pasa en Jardines 44 minutos aquí en Jardines Mirá que está con Jorge, tuvimos la chance de verla Si cobran este penal, se tienen que ir todos Sí, la verdad Se tira de cabeza la línea de medidas Todo lo que hay en estas últimas fechas Con el penal que le cobraron el otro día a Carneiro Si esto es penal, nos tenemos que ir todos Bueno, Ostojic da la sensación, Tonga Que confirma el penal No sé si le hablaron o no del VAR Él a verla no vino a la cabina, ¿eh? Pero no es un tema de Ostojic a esta altura Es un tema del VAR Ahora el que tiene que mostrar la parte reglamentaria y el protocolar Fede Ostojic le arma Acá se viene Nacional, disculpáme Lali Se viene Nacional, lo tiene Carvallo en el punto penal Gira, soltó atrás Lo erró, lo erró, lo erró, lo erró Lo erró Jonathan Rodríguez Cándido finalmente Cándido lo erró, lo tuvo Nacional Créame, disculpáme Lali, todo tuya Penal, penal, penal para Liverpool Qué momento de la tarde y del campeonato 45 y medio, primer tiempo Transmite tuya y mía por el espectador Requena en la línea de sentencia Buscando hacerse gigante Carneiro pronto para rematar de zurda Espera el ok definitivo del árbitro Esteban Ostojic Gonzalo con cuatro pasos de carrera Espera la orden con brazos en jarra Y Ostojic ahora le dice a Carneiro que espere Bueno, se demora Yanni, se demora la ejecución Macromercado de negocio 30 años comprando más y pagando menos Macromercado ¿Algún día te vas a avivar? Le seguirán hablando desde el bar Esteban Oscar, qué interpretación haces No tengo la menor duda Mano a la oreja Le hablan a Ostojic Willy dijo que no A tiempo real nos pareció que no Velo y Cere, perdón Cere y Mori que están también en jardines Pendientes de lo que pasa acá Con reiteración dijeron que no Ostojic dijo que sí Y el bar la evalúa Y finalmente Todavía no, Yanni Todavía no hay resolución Para que Tuchero le siga como de Jábrica Pasa por Yahuarón Distribuidor oficial de repuestos originales Echebro Le telestock más grande del país Yahuarón 16-67 Entre Galicia y La Paz El original siempre es mejor que la copia 12-908-11-36 Insisto, Medina controló ante un error del fondo de Fénix Y cuando se metió en el área Yo veo que Requena sale como desesperado Y cuando siente que puede llegar a tocarlo Se frena la marca Y para mí No lo tocan lo más mínimo Pero estos hits entendió que sí Y en el bar la están revisando Sí, igual ya a esta altura Lo que yo entiendo Es la demora Ya esas cosas me sacan Me sacan O sea, vos tenés que resolver rápido Mirala Llamar a árbitro y otra cosa Porque si no No podés estar con la gente pendiente De si eso no es Nadie entiende nada Los gestos no son claros Se toca la oreja Se deja Dale hermano O sea, hay que cobrar las cosas como son Pero rápido Esteban Ostojic Llama a Agustín Amado Hay tarjeta amarilla Para el número 34 en Fénix Y eso fue por la falta En la mitad de la cancha Que decíamos sobre Díaz Pasa uno a saber Si lo que revisaron Fue la roja o el penal Todo muy conversado Todavía, Yanni Yo no tengo la certeza De que vaya a confirmarse el penal O ahora sí Ahora sí Definitivamente penal Para Liverpool Atención Ya tengo 47 y medio Del primer tiempo Y va a llegar Carneiro Que espera la orden Definitiva de Esteban Que sigue conversando Con los que están Al borde del área Yannivela Tecnología y rendimiento Son palabras que conocen muy bien Quienes usan Bridgestone Bridgestone La marca de neumáticos Es el número uno del mundo Tiene tecnología Y por eso rinde Cuando más lo necesita Cero a cero Melveder Liverpool busca el gol Del campeonato Transmite Tucheimía Penal Que va a tomar Carneiro Va a llegar el zurdo 48 Primer tiempo Carneiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Gol gol que puede ser de campeonato! ¡Gol! Definición de Gonzalo Rodrigo La pelota Lo debe haber ejecutado mil veces en su cabeza Pero cuando llegó el momento de verdad La mandó a guardar más allá De lo que termina siendo en su ejecución Para tratar de evitarlo el arquero Liverpool en un momento Importantísimo de la primera mitad En un partido que había sido entreverado En donde no había gran superioridad No aparecían situaciones claves Aparece la definición de Carneiro Y este gol puede significar Nada más y nada menos Con un nuevo título Para el negro de la cuchilla ¡Golazo de Cololo! ¡Gol! Y acá hay falta en el ataque de Liverpool 49 de 50 Liverpool tiene todo Y a esta altura es un hecho Que será campeón de la apertura Macromercado es negocio 30 años comprando más y pagando menos Macromercado ¿Algún día te vas a avivar? Por derecha logra escapar Y pensando en lo que se viene Fijate que Liverpool con esta victoria Y la derrota de Nacional Y el empate de Peñaroli Y el empate de Lepo Hasta saca más ventaja en la tabla anual Pero ¿Quién piensa en eso? Acá en Belvedere la verdad Un Gil como yo nomás La tiene el Tofi Fideledo que sale por izquierda Levanta profundo para Vecino Que no la pudo bajar bien 49 y medio Y se desata la locura ¡Negre sube! Tecnología y rendimiento Son palabras que conocen muy bien Quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos Es el número uno del mundo 49 con 40 Liverpool será campeón Tiro libre para Fénix Igualmente con 10 Va a buscar el empate 15 segundos para el final 12 segundos para el final Liverpool será campeón El Mundial ya se juega en Supermatch ¿Quién se quedará con el título? Brasil paga 5-10 Francia 6-10 Uruguay 43 pesos Juga estas y otras opciones En supermatch.com.v Revienta requena Saca a Liverpool Será final 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 Liverpool campeón Liverpool campeón Liverpool campeón Liverpool campeón Liverpool campeón Final 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 fútbol en Belvedere, ganó Liverpool y es campeón de la apertura, la institución fundada en 1915 que se ha transformado en modelo, disfruta 107 años de su fundación, el momento más glorioso de su historia, porque ya se había consagrado en el intermedio, posteriormente había ganado la Supercopa, luego tuvo la chance de saborear el clausura y hoy, y hoy confirma su gran momento en el fútbol uruguayo quedándose con la apertura, en un título más que especial para el hincha poseer el primero que se registra en Belvedere, en un momento inolvidable para la carrera de Jorge Bava como entrenador, se abrazan los jugadores que festejan como locos en la mitad de la cancha, Oscar, Liverpool campeón de la apertura. Y hay que decir que es un campeón absolutamente merecido por lo que hablábamos anteriormente, por los primeros partidos del campeonato, por la recta final, fue una recta final de campeón, trabajo serio y responsable, conducción seria y responsable, y no hablando solamente del equipo de primera, hoy lo repasaba Lali más temprano, sin instantes nada más, en cuanto a las formativas, la importancia que se le ha dado en este club a las juveniles, en tratar de que el entorno, el contexto, el escenario, el profesionalismo sea cada vez más grande y marcado en esta institución. Que es cierto, muchas veces se le criticaba que estaba muy bien, pero que le faltaba ese qué sé yo para dar el paso. Y de un tiempo a esta parte viene dando pasito tras pasito para encontrar momentos realmente que quedarán marcados en el recuerdo de todos los hinchas de Liverpool. Repasábamos recién lo que fue el intermedio, la Supercopa, el clausura, nada más y nada menos que goleando a Nacional en el Gran Parque Central, y ahora esto, con su público, con su gente, en un Belvedere, repleto de bote a bote, como en los mejores tiempos, un título que es merecido, que no es casual, sino que es consecuencia, insisto, de un trabajo serio y de un trabajo responsable. Liverpool campeón de la apertura, Willy Viola, que deja la campaña del negro de la cuchilla antes de bajar con Gastón. Informa al Supermatch, el lado fácil del deporte. Bueno, que logra su cuarto título en la primera división del fútbol profesional, ya dijimos intermedio 2019, Supercopa 2020, clausura 2020, ahora apertura 2022, 15 partidos jugados para el equipo negriazul, 10 triunfos, 2 empates, 3 derrotas, 21 goles convertidos, 8 recibidos, notable campaña de Liverpool en el primer torneo corto del año. Gracias. Gracias.